Se rompe el silencio La noche es eterna Escucho los gritos de odio en las calles El miedo acecha el caos Realidad de odio en mis manos Saqueo por dos pies El apocalipsis se abre Incierno y sanción es etima de la tierra Universidad final Civiles armados disparan El alma de tu Hambre en tu Corruptos Muertos Fuerza las puertas Rap en cristales El miedo en mi hogar Y no puedo terminar La hora de juicio El miedo en mi hogar 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 Abro los ojos Y abro los ojos Y enfrento la verdad Los onzones Ríes de humanos Arrenados Arrenados por el fuego de la ignorancia Los ángeles que los vientos Más caminados Todos en el sentido de muerte y destrucción Siempre fuimos demonios del infierno Tómanos y cerebro los fondos Y el mal Desde el final Violentos Ambientos Corruptos Corruptos